...centenario, por la joya que brilla en su pecho Ahora todos lo ven diferente, se acabaron todos su desprecio No más porque trae carro del año, ya lo ven con el signo de peso No persigue el gobierno gabacho, pero no deja de trabajar A los ángeles van cada rato, y regresa con un dineral El receiver los redes de arriba, y las cumplirá con el lugar Al peligro ya se acostumbró, y por esto no la he terminado Con un corbel se pasa tranquilo, por Tijuana y por Guadalajara Por los ángeles y San Francisco, y también por Las Vegas, Nevada Con la mafia se gana dinero, pero se necesita valor Porque aquí no hay ningún parentesco, no se permite ningún error Siempre andrás rifando el pellejo, con las leyes o con el patrón Y así es, doctor